Gracias, Carlos, a ti por la invitación y al canal. Carlos Prosperi, que quisiéramos, por supuesto, que está con nosotros en el estudio, nos explica en este país que todo pasa, pasan cosas bien curiosas, porque resulta para algunos increíble, sorpresivo, lo que vimos el fin de semana de Carlos Prosperi, que quedó de segundo en la primaria. Es decir, fue el segundo que quería ser quien cambiara este gobierno y este fin de semana Carlos Prosperi se declara independiente y a favor de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó? Bueno, no, en efecto, Carlos. El día sábado hicimos un pronunciamiento en torno a lo que veníamos ya, desde algún tiempo, denunciando. Y desde algún tiempo denunciando porque uno tiene que ser coherente con las cosas que dice. Nosotros, durante las elecciones primarias, siempre dijimos que queríamos llegar a ganarnos solo las primarias y no la presidencia de la República para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo de Venezuela. Que nosotros queremos no un país de polarizaciones, no un país donde se siembre odio, en un país donde se actúa con sectarismo. ¿Y qué vinimos observando? Que durante todo lo que fue el desarrollo de las elecciones primarias, lo que había era un discurso de mayor división, un discurso SOE, lo dijimos en muchas oportunidades. Y el día de las primarias, bueno, sucedió lo que todos sabemos que sucedió. Nosotros manifestamos ese día que estábamos en desacuerdo con los hechos que se estaban suscitando ese propio día, más no desconociendo que había un grupo importante de personas que estaban participando en estas elecciones primarias. Pero, ¿qué sucedió posterior a ese pronunciamiento nuestro? Bueno, que vimos como sectores dentro de la alternativa de cambio, y no puedo decir que son todos, porque además un pequeño grupo, muy reducido afortunadamente, empezaron con los impropelios, con ataques a decir, señalamiento, que nosotros lo que simplemente queríamos era estar ahí, porque estábamos obedeciendo un mandato. Yo debo decir, Carlos, que desde que yo inicié, desde muy joven, los 16 años de edad, en la vida política, siempre milita en el Partido de Acción Democrática. Sin embargo, una vez me crucificaron en un programa donde estuve presente, porque dije que en el año 98, bueno, había votado por Eduardo Manuí, quien es familiar nuestro, es gobernador del Estado Huarico, y había votado por Hugo Chávez. Bueno, eso bastó y sobró para que dijeran que yo estaba camuflado, que no sé qué más. Porque resulta que dentro de la alternativa de cambio, lo que uno logra observar, es que cuando una persona se desmarca del partido de gobierno, bueno, esa persona es recibida con bombos y platillos. Pero si en algún momento esa persona dice, mira, yo tengo que rectificar, porque creo que esa no es la vía correcta, inmediatamente es fusilado y acribillado. Pero una cosa es desmarcarse de la oposición y otra es decir que va a respaldar. Bueno, pero allá voy, ¿por qué me lleva a tomar esa decisión? Bueno, posteriormente a eso, seguí militando dentro de la Acción Democrática, ocupé diferentes cargos dentro de la organización política, y después vimos cómo dentro del propio partido, una o dos, tres personas, empezaron justamente con ese linchamiento, a decir cosas sin ningún tipo de sustento. Y lo más grave de todo esto es que es lo que yo denuncié post las primarias. Nosotros sabíamos que aquí, debido a las inhabilitaciones que recaían sobre algunas personas, era bien complejo y complicado que se pudieran inscribir. Bueno, ¿qué sucedió? Se engañó al pueblo diciéndole sí, así, o sí, o sí, esto es hasta el final, sí vamos, qué tal. Bueno, ¿y qué sucedió? No dejaron inscribir a esa candidatura, no se respetó la voluntad de las personas en las elecciones primarias, porque como yo lo dije, quizás porque como en mi caso yo me opuse a lo que estaba sucediendo ahí, ¿por qué no pusieron a la tercera? ¿Por qué no pusieron al cuarto, al quinto, al sexto, cualquiera? No era un problema de que Carlos quería ser el candidato porque sí. No, pero es que no, desde luego que no, pero ¿por qué no prevaleció la voluntad de lo que se estaba expresando ese día? Bueno, inclusive el gobernador del Estado de Zulia, Manuel Rosales, reservó su tarjeta y se inscribió a última hora. Bueno, ¿y de qué lo tildaron? De Galacrán, lo siguieron golpeando, lo maltrataron. Bueno, ahí está el gobernador del Zulia trabajando por su Estado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Después que una persona toma una postura distinta a lo que uno ve ahí, bueno, uno lo que logra observar es que inmediatamente es acribillado. ¿Y qué es lo que he venido observando, Carlos? Que a medida que se está acercando el proceso electoral lo que hay es un lenguaje de odio, un lenguaje soez, un lenguaje de dividir aún más al país. Y yo lo manifesté públicamente, nosotros damos este paso al frente porque creemos fielmente que el presidente Nicolás Maduro es quien le puede garantizar la tranquilidad al pueblo de Venezuela. Y mucha gente me ha dicho, Carlos, ¿pero cuáles son los grandes logros? Bueno, ahí hay una recuperación económica que quizás no es la que nosotros podemos esperar, pero hay una recuperación económica que poco a poco ha venido creciendo. Nosotros hoy le tenemos que hacer una gran pregunta al pueblo de Venezuela. ¿Una sola empresa, una sola finca, un solo bien que haya sido por el presidente de la República expropiado? Pues no ha habido ninguno. ¿Y por qué yo después de haber votado por Hugo Chávez quizás tuvo un pequeño distanciamiento y me lo han preguntado en varios programas? Bueno, porque no estaba de acuerdo con que se vieran expropiaciones porque eso no se habían ofrecido. Pero es que no es un pequeño distanciamiento, estamos hablando de 20 años. Carlos Prosperi ha sido de la oposición por 24 años. Bueno, pero te lo dije en aquel momento en el 98. Pero hace un año Carlos Prosperi es que ha dicho que votaran por él para sacar a Maduro. Ahora nos dice que va a votar por Maduro. Pero es que así fue, así fue y así lo sostengo y lo he dicho. ¿Por qué creo? Bueno, porque te lo acabo de decir, nosotros vemos con mucha preocupación lo que ha venido suscitándose con cada uno de los mensajes que prácticamente si atropellan y aniquilan a los que están o estuvieron al lado de ellos, ¿qué quedará para las demás personas? ¿Cómo van a garantizar una transición, entre comillas, en paz cuando aquí prácticamente lo que se está es buscando un linchamiento o una extinción de quien está al frente? Nosotros eso no lo compartimos, yo siempre he manifestado que yo estoy de acuerdo con la paz del pueblo de Venezuela, con que se devuelva la tranquilidad y por eso decidí apoyar al presidente de la república. Pero quienes han estado en contra de esas prácticas no han perdido su condición de oposición o por lo menos así públicamente lo han dicho. Quienes están en contra, por ejemplo, el caso Acción Democrática, quienes se opusieron a las prácticas que denunciaron de esa Acción Democrática, bueno, se fueron con Bernabéz porque Carlos Prosperi perdió su condición de oposición. ¿Vas a ir a una vía distinta que lo que puedas es intentar garantizar que estos señores lleguen al poder? Pues no, tengo que ir con quien tiene la mayoría de los votos para que garanticen estar los que están ahí y por lo menos buscar una paz al pueblo de Venezuela y no traerle odio y aún rencillas mayores de las que quizás en el pasado se hayan visto. Es decir, es intentar, es impedir que la oposición llegue a ser gobierno. Mira, no, no, impedir que la oposición no, impedir que un pequeño grupo que está ahí, bueno, vaya a llegar al poder con este extremismo que hemos visto. Ahora, dentro de ese proceso, porque es que volvemos a lo mismo y seguramente buena parte de las preguntas estarán vinculadas allí. Hace un año Carlos Prosperi hablaba de todas las cosas negativas de este gobierno y hoy a algunos les llamará la atención que Carlos Prosperi comienza a ver cosas positivas. No, pero fíjate, es que yo lo he dicho en cada uno de los programas, inclusive en el comunicado que yo leí, le hice un llamado al ciudadano presidente de la República, que yo creo que Venezuela hoy está llamada, valga la redundancia, a que se dé un gobierno de unidad nacional. Un gobierno donde, como nosotros lo dijimos en nuestra campaña en las elecciones primarias, donde tú no gobiernes solo con los militantes de tu organización política, sino con las personas que estén capacitadas para cada uno de sus cargos. Y que esas personas le aporten un grano de arena, porque cuando tú trabajas por el Estado, no es que estás trabajando por el presidente, estás trabajando por los venezolanos. ¿Y qué es lo que nosotros también hemos venido manifestando? Que hay que dar una rectificación en torno a algunas cosas. Ejemplo, el salario mínimo de los trabajadores. Bueno, estamos claros que hoy, con el poder adquisitivo de Venezuela, quizás se ha visto el salario como tal mínimo, apartando lo que han sido los bonos, bueno, que no es el más óptimo. Eso tiene que revisarse. Hay personas que me dicen, o me han dicho en los últimos días, bueno, Carlos, tienes que entender que hay un grupo, una serie de sanciones, estas sanciones de una u otra manera han afectado lo que es el ingreso económico del Estado venezolano, y eso es lo que impide que se pueda dar un salario digno. Bueno, como el presidente se reunió en días pasados con los empresarios, vimos como, por ejemplo, medida que se aplaude, levantar lo que era el impuesto a las grandes transacciones, eso está bien porque eso ayuda a los empresarios a seguir avanzando y ayuda al pueblo a que el dinero le alcance un poco más el poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Qué es lo que consideramos que hay que hacer? Bueno, que se tiene que instalar una tripartita, donde los empresarios que se han venido sentando con el Estado venezolano, también ahora se sienten los trabajadores de cara a lo que tiene que ser pos el 28 de julio, y se pueda dar una discusión para un salario que de verdad cubra las necesidades de nuestros hermanos venezolanos. Tenemos que hacer una pausa. En esa locución Carlos Prosperi también hacía mención a algunas irregularidades respecto al manejo de fondos de la República en el extranjero por dirigentes de oposición. Veamos un poco al regreso sobre ese tema también. 7 con 30 minutos.